en la punto com y su mundo conductor. Mira, preguntaban acá en el chat, en un rato ya va a llegar el invitado, ojo, es muy interesante, pero nos preguntaba acá, nuestro amigo, que está por acá, José Rivero, oye, ¿qué pasa con Colo-Colo? Quiero saber sobre refuerzo. Yo le contesté en el chat, ya viene el informe del hecho, así que te pasamos la posta para que nos cuentes la verdad de lo que está pasando en Colo-Colo en el día donde hoy, entendemos, va a haber reunión de de directorio, ¿cierto? Sí, hoy el directorio ordinario correspondiente al 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 mes de enero, el último miércoles de cada mes, son las sesiones de directorio de Blanco y Negro, donde esperan cerrar la última etapa de los refuerzos. Curiosamente, esto va a ser a las dieciséis horas, pero va a ser día remota. A mí, esas cuestiones me terminan llamando la atención de cómo funciona Blanco y Negro, probablemente más de algún director debe estar de vacaciones y termina siendo más cómodo para ello manejar Colo-Colo de esa manera que reunirse de forma presencial al Estadio Monumental. Dicho eso, ¿qué es lo que se espera? Nada, muy novedoso. Los avances respecto a los jugadores que hemos hablado. A mí, ayer me decían que lo de Matías Catalán está abrochado, que está, que tendría que transformarse en el en el próximo refuerzo de Colo-Colo, y lo pongo en condicional siempre porque nos hemos acostumbrado a que en Colo-Colo mientras no exista firma, mientras no esté esta publicación a través de redes ratificado, es muy difícil, es muy difícil, pero lo que se le tendría que exponer al resto del directorio, porque muchas veces esta información la termina manejando el gerente deportivo, el presidente de turno, y el técnico, y luego se le levanta al resto del directorio, que es lo que tendría que pasar hoy, y se da la votación y la validación del futbolista, es que lo de Catalán esté listo. Lo del centro delantero ha sido más difícil. Ayer yo hablaba de que se había reactivado este tema de Javier Correa, una nueva propuesta por Merentiel, creo que esos dos bajan el pulgar, porque hasta me dicen que encuentran irrisorias las ofertas de Colo-Colo. Veremos qué termina pasando, si hay una nueva postura, y que seguiría siendo lo más cercano la posibilidad del escano, la posibilidad del escano. Por ahí alguien no me descartaba a Merentiel, Correa fuera, eso ya está muy lejano por un tema económico, pero sigue siendo Darío Lescano la opción más cercana, la opción más concreta para la ofensiva del cacique, además de esto de Catalán, y ayer ya se va a discutir hoy, pero prácticamente por los tiempos de lesión de Emiliano Amor se define, o las condiciones dan, porque algo ya habían hablado en el directorio anterior, que Colo-Colo vaya por un tercer refuerzo más a este a esta última etapa que tiene que ver con un reemplazante de Emiliano Amor, o definitivamente tomar la decisión de que Catalán sea el central y buscar otro lateral derecho, pero me parece que viene otro refuerzo más aparte para Colo-Colo. Oye, fíjate que estoy averiguando algo, que son, yo sé que acá el tema no son los sueldos con los jugadores, son más bien eh la la forma de sacarlo del club y te piden plata, porque ningún sueldo de los delanteros, por ejemplo, extraordinario. Estaba revisando el sueldo Merentiel, Merentiel es de los que más ganan, está cerca de los novecientos mil dólares, pero en el fútbol mexicano, Correa, están los ochocientos mil, y ¿cómo se llamaba el ocho? Correa y Lescano, y Lescano está como los siete cincuenta, o sea, son sueldos que en el fútbol chileno, haciendo un esfuerzo, no es barato, podría pagar. Se parece que la problemática es sacarlos de los clubes más que arreglar un sueldo directamente con ellos. Sí, sin duda, de hecho, perdón, Felipe, pero es algo que hemos hablado. Colo Colo en el tema sueldo ha tenido acuerdo con un montón de futbolistas. El tema es que no está pagando por los pases, y la situación que vivió Catalán es el tener que destrabar la salida, y me parece a todas luces que no es la mejor forma de negociar. Claro, claro, claro. Sí, pero el ABC del fútbol, o sea, si el pase es mío, y viene alguien a comprármelo por dos bolitas y un completo, yo le digo que no, pues es obvio, aunque después él pueda tener el acuerdo con el con el jugador y le quiera pagar un el mejor sueldo de la liga, o sea, creo que aquí es al revés la cosa, primero anda a negociar con el club, a ver cuánto te pide para para soltar al jugador, para vendértelo, y y después, claro, porque tú acuerdas con el jugador, y el jugador presiona para salir, y y obviamente te mete ruido en el en el club que es dueño de tu pase, pero pero el fútbol siempre ha sido comprarle el pase al 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 club dueño de 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 la carta, y por ejemplo, si Colo Colo veía hace seis meses, iba a saber que Javier Correa no se quedó en Racing, que Gago lo quería, justamente porque era muy caro, y y y dijo, bueno, no no te vamos a comprar el precio que nos está pidiendo Santos Laguna, está bien hacer la gestión, pero tampoco vas a ir a hacer gestiones imposibles, o sea, creo que también hay hay que pierdes tiempo, te desgastas, al final que hay como chaleco de monos, como está contando Edson, que le dicen, oye, me venía a ofrecer cien mil dólares por por el arriendo del paso un nueve que que es goleador, o sea, en ninguna parte, si los los goles cuestan plata, si Colo Colo no se mete la mano al bolsillo, lo único que hace es perder tiempo, tarde o temprano va a tener que eh pagar por estos jugadores, lo mismo con Catalán, si Catalán está listo hace ¿cuánto rato? Según Colo Colo, tres semanas por lo era lo que estoy escuchando a Edson desde la Navidad y siendo lo mismo con Catalán. Y es cierto. Oye, hay un detalle Edson, porque ayer habló el representante de el escano en una radio paraguaya, ¿no? Eh, cuéntamelo, pero no lo no lo me lo perdí esa parte. Sí. Va, pero yo te lo cuento, habló el representante del escano en una radio paraguaya, en el mediodía, los programas de la tarde, ¿y qué ocurre? Que lo que dijo el representante, hay una oferta de Colo Colo, pero yo lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque el escano recién renovó con su equipo, con el Juárez, y es uno de los sueldos interesantes de la plantilla, y hay que ponerse de acuerdo con el Juárez. Entonces, está la oferta, estamos analizándola, pero lo veo muy complicado, dijo el representante. Casi imposible. Igual las voces de los representantes, yo siempre las voy sacando de lado, porque echan agua para su molino, echan agua para su molino, hace poco escuchábamos a quién fue, uno de los tantos refuerzos que llevó a Colo Colo y que decía, no hay ninguna posibilidad, no hay oferta y no va a llegar a Colo Colo, y después terminan llegando igual, como el presidente Talleres, fácil, siempre ha dicho, no, los jugadores no van a llegar, y terminan llegando. Esas circunstancias yo las voy obviando, pero en la forma, y también en lo caro que termina saliendo. Porque ¿cuánto vale esto deportivamente? Ganó Colo Colo, da lo mismo el fin de semana, pero eran tres puntos. Para este fin de semana, en caso de que cierren hoy, estos jugadores no van a llegar para jugar el fin de semana. Van a estar para la tercera fecha. Son nueve puntos. Eso es lo que puede condicionar la no llegada de jugadores que el técnico los pide y los considera para que vengan a ser titulares. Y entre comillas ya perdiste un título por lo mismo, o sea, si también que la Supercopa no sea la Copa Libertadores, pero es un título igual, o sea, lo dijo Cortés, no era un partido, era un título, y lo perdimos justamente porque le faltaban los refuerzos a Colo Colo, o por lo menos le quitó un porcentaje de fuerza al equipo. Totalmente, ya llegó el invitado, saludamos de inmediato a Fabián Cerda, arquero de Curicó, ya mencionamos también lo del informe de Tobar sobre Quintero, que arriesga una sanción de cincuenta fechas, pero lo más probable es que sea una amonestación. Yo yo creo que por ahí va la mano, por eso no hay tanta preocupación en Colo Colo, pero sí hay preocupación porque hay un parte